Y para esto yo creo que hay realmente dos estilos de liderazgo. Uno que yo le llamo Juan, y aquí pueden ver a Juan, está tratando de pasar un mensaje a su compañía, y se fijan, todos están viendo por otro lado, están como perdidos. No se ve un equipo coherente y alineado. Y de repente te tomas un CEO como este. Es el CEO de Microsoft, Sacha Nadella, desde el 2014. Se me hace brillante. Y por cierto, yo soy Mac en todo lo que hago. La computadora que estoy dando este curso es Mac. Mi teléfono, mi iPad. Soy Mac para todo. Me encanta Mac. Pero yo admiro al CEO de Microsoft, no saben cómo. Se me hace este señor espectacular. Y es el precio de la acción. Vamos a ver la diferencia de un buen CEO a un mal CEO. Y cuando la acción estaba como en 50 dólares, le dan la dirección a Steve Ballmer. Y Steve Ballmer la toma aquí como en 50 la acción, y se la lleva, que valía 36 dólares la acción. Entonces, imagínate ser director general de una de las cinco empresas más importantes de tecnología a nivel mundial y destruyó el 30% del valor en 14 años. ¡Está locura! ¿Cómo puedes haber destruido tanto valor siendo una de las empresas más importantes del mundo? Muy mala dirección. Y de repente la toma Sacha Nadella en 2014 y se la lleva de 36 dólares la acción a 300 y cacho. Y por cierto, si quieres ver que la vida no es justa, Steve Ballmer vale aquí, cuando tomé esta fotografía hace un mes, 99 billones de dólares y Sacha Nadella ni aparece si es billonario. Seguramente ya es billonario, pero apenas es billonario. Y él es el que hizo esto. Entonces, yo creo que hay dos tipos de CEO. Mi pregunta es, ¿cuál quieres ser tú?